Ven a ganar, ven a triunfar, una carrera te esperas Lo mejor ya te está haciendo, Simón Bolívar está creciendo Ven a ganar, ven a triunfar, una carrera te esperas Lo mejor ya te está haciendo, Simón Bolívar está creciendo Centro de Formación Técnica, Simón Bolívar, une a los triunfadores Ejército 91 y Agustinas 1859, Metro Los Héroes